Ay, jejeje... ¡Ah! Ah. Ay, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Atril, coño, ahí ya está 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 Esto es ¿Qué pasa? 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 Vale, vamos a ver ¿Qué pasa? 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 Un segundito Tengo Vale Tengo 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 O sea, ¿esto funciona realmente? ¿Qué funciona? 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 Vale, voy a aprovechar y todo esto ¿Qué funciona? ¿Qué funciona? Tengo que hacer una zona... Para poder quedarme por aquí... Vamos a investigar... ¿Qué... ¿Qué... Vale... ¿Qué... ¿Qué... Esto que necesita? ¿Qué... 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 Necesita agua? ¿Qué... Necesita agua? ¿Qué... 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 Si... U... ¿Qué... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!